Mil mensajes. Hoy estamos con el número 081. De los mil mensajes, el 081 nos lleva a quizás a una capacidad para recordar la infancia, aquellos momentos en que la vida y el mundo nos sorprendían, en que la vida y el mundo nos decían cuántas sorpresas podíamos esperar, cuántos impactos teníamos que realmente recibir para ir aprendiendo a vivir. El número 081 nos habla sencillamente de la necesidad de sorprenderse. Es decir, desde este mensaje podemos ver cómo se valora en positivo esa capacidad para recibir ese impacto, para generarse realmente algunos elementos muy, muy novedosos en nuestras vidas, para así seguir creciendo. Por supuesto la capacidad de sorprenderse ante lo bueno, ante lo maravilloso, ante lo sublime de la vida, pero también sorprenderse ante las cosas malas. Y esto va generando todo un proceso de aprendizaje, que culturalmente creo que forma parte inclusive de la prepotencia humana, vamos diciendo que a medida que corren los años lo sabemos todos. Y es totalmente lo contrario. Si nos damos cuenta de toda la amplitud del conocimiento y de las experiencias que puede tener un ser humano, yo creo que entre más se vive, más se tiene capacidad para sorprenderse. Lo que pasa es que uno va formando su mundo, un mundo de seguridad, un mundo de certezas, un mundo de definición, en donde las cosas intentamos que nos dejen de sorprender. ¿Por qué? Quizás en ese por qué está una necesidad de sentir seguridad, de sentir que manejamos y que estamos en un mundo que conocemos. Pero cuando vemos la real dimensión humana, nos damos cuenta que probablemente entre más conocemos de las cosas, menos conocimiento podemos llegar a tener de una determinada área. Y esto, en lugar de deprimirnos y en lugar de hacernos sentir muy mal y muy bajos, lo que debemos hacer sentir es tener hasta los últimos momentos de nuestra vida ese sentido de curiosidad, ese sentido de investigación, ese sentido que parte de una convicción de la necesidad que hay que sorprenderse del mundo, de la vida, de la vida, de la gente, y cuando tenemos completa certeza o creemos tenerla, probablemente la motivación va a disminuir, la motivación a la curiosidad. Entonces aparece un grupo de gente que se van a sorprender y que van a conservar, inclusive van a incrementar esta capacidad para sorprenderse y es la gente, son las personas que realmente también nos van a sorprender a nosotros con esta actitud. ¿Qué se necesita para mantener viva la capacidad de sorprenderse? Probablemente es tener un gran sentido de curiosidad, tener también una gran humildad y abrir el mundo, la vida, la vida propia del mundo a experiencias nuevas. ¿Por qué? Porque si no se vive en experiencias nuevas y uno se mueve en una zona de comodidad que viene de una zona de conocimiento, una zona que podemos manejar con gran seguridad, probablemente estamos disminuyendo la presencia de sorpresas en nuestras vidas. Y al mismo tiempo, al disminuir esta capacidad, estas ganas, esta motivación para abrirnos a las sorpresas, probablemente estamos haciendo de nuestras vidas, una vida monótona, una vida de certezas, una vida en que terminamos entonces manejando nuestro pequeño mundo, un mundo de seguridad. Cuando nosotros somos capaces de maravillarnos frente a las sorpresas, es que probablemente mantenemos vivo esa esencia básica de infante, de niño, esa capacidad para abrir bien los ojos y para inclusive abrir la boca y estar maravillados ante las sorpresas, ante lo imprevisto, antes lo impactante que puede ser la vida y el mundo si nosotros le damos cabida a ellos. Recuerden que este mensaje del 081 es capacidad para sorprenderse. Una cosa es muy sencilla, es como seres racionales investigar lo que nadie investiga. Este número 081 es realmente importante, importante para mantenernos la motivación a la hermosa y amplia vida. Será hasta el próximo número y el próximo mensaje, aquí en Mil Mensajes.